Música Este libro es el resultado de muchos proyectos de investigaciones, de años de investigación que realizamos distintos profesionales de la historia, de la antropología y de la arqueología en Pampa y Patagonia y que se resumió en un proyecto de investigación de acá de la Universidad de Luján que compartimos también con la Universidad de La Pampa y cada uno fue volcando en este libro sus experiencias y sus años de trabajo básicamente la idea era reflejar las actividades de las mujeres patagónicas, las mujeres indígenas y finalmente un capítulo final que retoma todo lo que hay en el libro para poder transferirlo a los estudiantes fue nuestra primera experiencia de publicación de libros en Edunlu trabajamos con la diseñadora, con la tapa, con todos los detalles y la verdad que estamos muy conformes con los resultados tanto de contenido como el resultado final, digamos, del libro en sí Música